Muy buenas gente, que tal, como estáis? Bienvenidos a otro vídeo más de Alphanieper97 Y bueno chavales, hoy os traigo otra bomba nuclear más para el canal, la número 11, si no me equivoco, como veis jugando en el mapa de Terminal Utilizando la Vector con mira de punto rojo, que la verdad, este arma se las trae De secundaria PP2000, que vais a ver que al final de la partida hago una auténtica masacre con este arma La verdad, va bastante bien, sobre todo en mapas así, de distancia más o menos medias En esta ocasión estaba jugando con puntería estable, en vez de con comando, de hecho casi me suicido más adelante Vais a ver que casi hago un fail de estos épicos, pero bueno, el caso, voy a decir que la Vector va bastante bien Prácticamente con todo lo que lo pongáis, la he estado probando bastante, ya digo Y bueno, sin duda yo recomendaría con balas de punta encarnizada, la verdad se nota bastante Ya que la cadencia de este arma es muy alta, así que bueno, si la queréis poner con fuego rápido También vais a hacer bastante bien, no recomiendo ni la medida de punto rojo ni el silenciador, vale Básicamente porque la medida de metal va bastante bien Y si a un subfusil le pones un silenciador, la verdad le haces bastante daño porque le quitas mucho alcance Pero bueno, el caso, ya digo, eso lo dejo a vuestra lección Como veis en el mapa de terminal, un mapa que todos conocéis, la verdad bastante épico La saga Call of Duty, muy sencillo de jugar, la verdad bastante sencillo Lo que no me gusta de este arma sin duda es que las rachas no hacen nada, o sea, nada de nada Pero bueno, ya sabéis, dejaréis siempre la bandera de agua, al menos intentarlo Puesto que es la forma más fácil de que ganéis la partida y sacaros un buen gameplay para vuestro canal Pero bueno, ya digo, sé que os hago un nuevo gameplay de Call of Duty, siempre os tengo un nuevo tema Ya sé que esto puede llegar a cansar, pero no sé, digamos que ya es un eslogan, por así decirlo El caso es que el tema de hoy, la verdad, se me ocurrió, creo que antes de ayer Cuando estaba jugando una partida, en la que realmente me cabreé bastante Pero bastante, de esto de que rompo el mando, o sea, prácticamente Estaba bastante cabreado, luego dejé de jugar y me puse a pensar en lo que había hecho Porque, no sé, yo soy una persona a la cual me gusta bastante reflexionar sobre todo lo que hago y tal Y dije, ¿realmente merece la pena cabrearse por un juego? O sea, en serio, tío, me dije a mí mismo Tú te estás viendo lo que haces, te cabreas por unos monigotes O sea, que realmente esto no tiene ningún valor en la vida, un videojuego Y sí, realmente, luego lo pensé, aquí ves que casi me suicidio Pero bueno, en el caso, luego lo pensé y dije, ostras tío, vaya tontería que acabas de hacer, ¿no? Y por eso os vengo yo a hacer hoy esta pregunta y os traigo este tema, ¿no? Eh, noob o pro, ¿qué prefieres ser? Vamos a analizar, digamos, los dos tipos de jugadores con sus ventajas y sus desventajas Que la verdad, ambos lo tienen Y bueno, vamos para allá En primer lugar, vamos a analizar los noobs Porque obviamente es como todos empezamos a jugar Obviamente nadie empieza a jugar siendo un pro y conociéndose todo el juego al 100% Pero bueno, ya digo Ser un noob, ¿qué ventajas tiene? Sin duda, yo recuerdo cuando empecé a jugar a Modern Warfare 2 Que de hecho fue mi primer juego online Eh, obviamente era un noob, pero de estos de remate Hasta hace ciertamente poco tiempo Digamos que no controlo más o menos Call of Duty La verdad, ya digo, hasta hace poco tiempo Era muy, pero que muy malo Y bueno, la verdad echo de menos esas partidas Las cuales quedaba, yo que sé 20, 80 o cosas así En las cuales moría y moría Pero realmente me divertía porque iba, por ejemplo, con una pistola O iba solamente a cuchillo O con el arrojadizo Y yo que sé, iba a hacer así un poco el moña Me acuerdo partidas que me ponían intervención Con el silenciador Con sangre fría Me quedaba atrás del mapa Simplemente a esperar Porque era lo que me gustaba, ¿no? Jugar como un francotirador de verdad Que se quedan atrás del mapa los reales A esperar Obviamente un francotirador de verdad No va a primera línea haciendo quickscopes Entonces digamos que eso es lo que más echo de menos Sin duda las desventajas Es que puedes llegar a utilizar cosas que molestan a la gente Como lanzar ranadas y cosas así Porque realmente no eres consciente de lo que estás haciendo No eres consciente de que molestas Recuerdo yo haber tirado muchas rachas de bajas aéreas Y lo hacía con toda mi buena intención, ¿no? Yo decía, anda, un hardware Voy a tirarlo, que es divertido Y luego realmente cuando ahora me lo tiran Me cago en todo lo cagable Pero bueno, el caso Digamos que esas son las ventajas de ser un noob Realmente divertirte con el videojuego Que es de lo que se trata Y luego la verdad Estuve pensando en ser un pro, ¿no? Un pro Yo ni siquiera, vamos No me considero ni buen jugador La verdad me considero un jugador normal Los que jugáis conmigo en la Play Ya me conocéis como juego Tengo partidas buenas Tengo partidas malas Como todo el mundo Hay algunas que saben mejor Otras peor Dependiendo de, yo que sé La gente con la que juegues y tal Pero bueno, ya digo Que soy un jugador que me considero normal Tengo mis buenas partidas Y mis malas como todo el mundo Pero bueno, ya sabéis que aquí en YouTube Pues siempre Bueno, al menos en lo que yo pienso Todos los youtubers Intentamos traer las mejores partidas Para que tengáis algo de fondo Que esté bastante chulo de ver Obviamente si os traigo un 1-10 Pues no tendría, digamos, gracia Por eso siempre suelo traer bombas nucleares Que es lo que mejor se me da, ¿no? Pero bueno, el caso Ya digo Ser un pro, obviamente La ventaja que tiene es que es muy bueno Te saca muy buenas partidas Proporciones altísimas Pero realmente disfrutas del juego Es decir, siendo un pro Disfrutas de tus partidas Disfrutas de lo que viene siendo el juego en sí, ¿no? Porque como su propio nombre indica Un juego es para divertirse No para estar ahí preocupado Imaginaos que estés jugando al parche Y estés ahí preocupado Y ahora voy a contar 20 Y me como a este Y ahora saco dos 6es No, o sea Tú cuando juegas con el parche Con tu abuela, por ejemplo Lo haces por divertirte No lo haces por ganarla Y sacarte ahí un Harrier, ¿no? No sé Es una metáfora, por así decirlo Pero bueno El caso Ser un pro también tiene sus ventajas Obviamente si yo fuese un pro Sería todos los días Moabs Y Moabs a puñetazos Y cosas así No sé Es al menos mi punto de vista No deseo ser un pro De estos auténticos No disfrutaría del juego Todo el día pensando en proporciones Que si partidas buenas Que si partidas malas Todo el día pensando en respawn No sé qué Puf, la verdad sería bastante Aburrido para mí Prefiero ser como soy ahora mismo Un jugador, digamos, normal En el que a veces Pues se me va la olla Y decido ponerme una pistola Y ir todo el mapa Corriendo con maratón Una pistola Y a jugar, ¿no? Tal cual Que es de lo que se trata Pero bueno Ya digo Esta ha sido mi humilde opinión Espero que dejéis la vuelta En los comentarios Recordaros que ayer A las 6 de la tarde Tuviste un nuevo vídeo Ya que YouTube No publicaba los vídeos Estuvo totalmente inactivo YouTube por la mañana No funcionaba Pero bueno, ya digo Os dejaré por aquí Por un rinconcito El vídeo de ayer Pues si no lo habéis visto Y queréis dar un vistazo La verdad Os agradecería bastante Que paséis por él Porque ha tenido Muy poquitas reproducciones Obviamente porque Al publicarse mal La verdad Luego lo borré Lo volví a subir La verdad Fue un lío Pero bueno Ya digo Espero que os haya gustado Este vídeo Por supuesto Daros las gracias Desde aquí a todos Por haberlo visto Por favor Dejar vuestras opiniones En los comentarios Que como siempre hago Me las leeré todas Aunque no las contesto Lo que sea Sabéis que siempre Me leo todos los comentarios Pero bueno El caso Hasta aquí El gameplay de hoy Casi 50 baja La verdad Está bastante bien Para llevarla a Vector Y nada En serio Espero que os haya gustado Muchas gracias a todos Por haber visto el vídeo Y nos vemos este miércoles Con uno nuevo Hasta la próxima Adiós